Miren lo que tengo acá, esta cajita llegó recién de Focal, miren esta maravilla, que hay acá adentro, abrimos, que nervios, los Clear MG, de verdad, los mejores auriculares que probé en mi vida, mirá la carterita que se mandaron, me encanta la gente que se preocupa mucho por el diseño, además por supuesto de una excelente calidad de audio, mirá lo que son, que locura, además comodísimos, los probé hace poco, me quedé enamorado, de cómo suenan primero, y del diseño después, que más tenemos acá, cajita imantada, manual del usuario, almohadillas, cable espiralado, maravilla total, vamos a probarlos, estos auriculares llegan muy bien abajo, sin parar definición en absoluto, es increíble como lograron eso, realmente me encanta escuchar con muchísima precisión lo que pasa abajo, en zonas que son muy críticas, en auriculares sobre todo, y arriba tienen un brillo sedoso, que no molesta, no es estridente, no es áspero, y que define perfectamente lo que pasa entre 6 y 12k. La otra cosa que me gusta mucho de estos auriculares es cómo conservan la apertura de la imagen estéreo, la verdad que lograron una maravilla total.